¡Los tengo! ¡Kaidy! ¡Kaidy! ¿Qué? ¡Kaidy, mira! Tengo los nuevos juguetes. ¡Oh, my gift! ¡Mira! ¿Acaso no son geniales? ¡Wow, Zidane! ¡Eso es genial! ¡Mira, Kaidy! ¡Qué bonitos son! ¡Sí, Zidane! ¡Son bonitos! ¡Vamos a abrirlos! ¡Sí! Muy bien, Heidi. ¿Lista para abrir estos nuevos juguetes de Oh, my gift? ¡Sí, Zidane! ¡Oh, sí! Esta tarjeta la escaneas con tu aplicación. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Es un gato! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Qué es lo que dice? ¿Asombro? Se llama Láser Kudley. ¡Vaya! ¡Mira sus ojos! ¡Es muy bonito! ¡Me gusta! ¡Siguiente, Zidane! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Mira la hamburguesa! ¡Mira la hamburguesa! ¡Y dice fail! ¡Ok! ¿Qué será? ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un helado dorado! ¡Wow! ¡Mira, Heidi! ¡Es Hockey el helado! ¡Hashtag! ¡Oh, my gift! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ok, Zidane! ¡Es mi turno! ¡Ok! ¡Veamos! ¡Me gusta! ¡Creo que ese es un aguacate! ¡Veamos qué me saldrá! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Kaddy es el erizo! ¡Wow! ¡El erizo grande tiene erizos bebés! ¡Sí! ¿Qué es lo que dice? ¡Dice! ¡Metas grupales! ¡Me gusta ese! ¡Es genial! ¡El escuadrón erizo! ¡Wow! ¡Bien! ¡Es mi turno! ¡Vamos, Zidane! ¡Ábrelo! ¡Quiero saber qué es! ¡Lo sé, Heidi! ¡Yo también estoy muy emocionado! ¡Veamos qué tiene este aguacate! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡De nuevo la hamburguesa! ¡Esta es la última caja! ¡Veamos qué será! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Es una gelatina! ¡Es tan bonita! ¡Wow! ¡Mira! ¡Está enojada! ¡Y luego Push! ¡Se va a dormir! ¡Me gusta mucho! ¡Y su nombre es Breaking Jelly! ¡Y lo que dice es... ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Qué buen aguacate! ¡Era el que quería! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es mi fruta favorita! ¡Me gusta comerla en todas las comidas! ¡Es muy bonito Zidane! ¡Y es parte de la serie! ¡Sí! ¡Míralos! ¡Está en la lista! ¡Es el primero! ¡Son imágenes que se vuelven reales! ¡Son más de 50 coleccionables! ¡Wow! ¡50 son mucho! ¡Sí! ¿No es genial? ¡Heidi! ¡Tómame una foto con mi figura favorita! ¡Bien Zidane! ¡Yo te tomo las fotos! ¡Ok! ¡Miren! ¡Este es un aguacate de verdad! ¿Quedaron bien? ¡Sí! ¡Quedaron muy bien! ¡Mira qué parecidos son! ¡Son muy iguales! ¡Casi no puedo ver la diferencia! Chicos, podrás encontrar un código en cada paquete. Si descargas la aplicación, encontrarás un sticker gratis. ¡Adiós!